La Guardia Costera de Estados Unidos informó que suspendió sus operaciones de rescate al final de la tarde del jueves 27 de enero, después de anunciar horas antes de que había encontrado cuatro cadáveres en búsqueda de decenas de migrantes extraviados en la costa de Florida. Funcionarios de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informaron que investiguen el caso como una operación en contrabando de personas. Hasta el momento las autoridades han encontrado un total de cinco cuerpos, con lo que restan 35 desaparecidos cinco días después de que la embarcación naufragara en su camino hacia Florida desde Vimin. Una cadena de islas en las Bahamas a unos 88 kilómetros al este de Miami. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami inició una pesquisa al asegurar que el viaje de los inmigrantes formaba parte de una operación de contrabando de personas. Según las leyes federales, un contrabandista condenado por causar muertes es elegible de pena capital.